Y este espacio es cortesía de Renegade, la ciudad es un parque de diversión, Jeep naturalmente sofisticado. CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, ahora de fresa. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Guobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Mi amistad con Eva Ekbal comenzó hace muchísimo tiempo. Yo diría que alrededor del año 2001, 2002. Compartíamos pasarelas porque yo empecé a trabajar como modelo. Iba muchísimo a Caracas a los desfiles de moda. Y bueno, empezó una relación de amistad, pero muy cordial. Hola, ¿cómo estás? Voy, ¿sabes? Siempre con camaradería, pero no si habías estado una real conexión. Conocí a Eva del modelaje, creo que aproximadamente desde el año 2000, 2001. Luego cuando comenzamos en Televen, ahí nos hicimos más y más amigas. Pasamos a ser roommates y de ahí nos consideramos como hermanas porque vivíamos juntas. Yo concurso la primera vez en el Miss Venezuela en el año 2001. Y ya en el 2002, ella era como la Miss Venezuela saliente. Siempre estaba en todos los desfiles con nosotros. Nosotros en ese momento éramos el grupo de modelos que en Venezuela se celebraban las semanas de la moda. Todos los diseñadores tenían muchísimos desfiles. Entonces nos veíamos constantemente, teníamos grandes amigos en común. Siempre nos estábamos viendo por algún trabajo o por alguna razón. Y de ahí nace esa gran amistad. A partir del 2000, cuando es la primera Miss Venezuela del año 2000, automáticamente pues ya nos hicimos muy amigos. Y empezó a hacer campañas conmigo. Y pues era la musa de escutar. Yo la conocí en su faceta de modelo. Y como modelo, bueno, se trabajó para los mejores diseñadores de Caracas. Hizo historiales de moda maravillosos. Era la consentida de Giovanni Scutaro, que era uno de sus grandes amigos. Y todo el que orbitaba alrededor de Eva estaba fascinado con esa energía de ella. Mi amistad con Eva fue una amistad muy franca, muy sincera, muy honesta. Siempre le decía que el día que se casara yo la quería vestir de novia. Y por supuesto así fue. Nos disfrutábamos muchísimo las sesiones fotográficas. Ella había que darle como el espacio. Francinatra, que la pusiéramos de fondo. Tener su agua a cada rato. De vez en cuando ya se saltaba y decía, ay, vamos a cambiar esto. Vamos a reírnos un rato. Ay, ya, ahora nos grabamos. Vamos a hablar, vamos a echar broma. Entonces lo retomamos posteriormente. Realmente ella fue ella. Y yo creo que no ha habido otra niña que realmente cubra esos espacios. Como lo que no Eva en la vida de todos los que era que hicimos. Osmel fue un hombre determinante en su vida. Le dio disciplina. Y recuerdo había una señora que se llamaba María Calay, que era la que manejaba las misas, que también fue muy cercana a Eva. Y ella fue una mujer muy disciplinada. Ella se lo tomó en serio. Y estaba determinada a sonar a cliché, dar lo mejor de sí en su paso por ese concurso. Y bueno, terminó siendo coronada. La gente la amaba. Bueno, Eva Eichmann era una muchacha que creo que me trajo la primera vez cuando yo hice un concurso para mi mundo. Un amigo que tenía una agencia de modelos. Y entonces yo la metí en el grupo. Era una muchacha un poquito llenita. Entonces que en esa época, ahora está permitido el sobrepeso en los concursos. Pero en esa época era pánico. Los kilos de más. Entonces era un poquito llenita y el pelo rojo, así como un afrito crespo. Unos ojos muy bonitos. Pero no pasó nada. Y después, yo la metí para mi Venezuela. Pero lo que sí sé es que cuando se adelgazó, se veía espectacular. Cambió, pero muchísimo. Era otra cosa. Y esos ojos se pusieron, los ojos se pusieron más grandes. El azul eran dos piscinas. Y una sonrisa muy linda. Y bueno, entonces ella la vistió Johnny Stracha. Para mi Venezuela. Y pues, en el escenario, se vio sensacional. Y ganó mi Venezuela. Atención, Venezuela. El momento más esperado de la noche. Irá el Miss Internacional. Miss Costa Oriental. Porque Miss Venezuela nos miles. Miss Apure. La señorita Eva Echbal. Y después, al día siguiente, hicimos una rueda, como una rueda de prensa, con un desayuno para los periodistas, en un hotel muy importante aquí. Ella se empezó a comunicar con ellos y dijo, uy, esta muchacha tiene, tiene soltura y tiene coherencia en la conversación, en las contestaciones. Y dijo, perfecta para Miss Universo. Entonces, le metimos la mano duro para Miss Universo, que es que iba a ser en Puerto Rico. A Eva le dolió muchísimo perder el Miss Universo. Eso, eso sí lo sé. Y yo siempre le decía, ay, bueno, ya pasó. Ella le dolió mucho perderlo. Porque es de esas personas que se propone una meta y lo tiene que lograr. Entonces, ella quería lograr eso como fuese. Y no pasó. Pero primero que si hubiera sido otro país, a lo mejor hubiera ganado. Por eso fue que creo que no ganó Miss Universo. Porque desde que ella llegó a Puerto Rico y todo el mundo le puso los ojos encima, salió en traje de baño, le vieron que era una belleza de mujer, ya dijeron, esta es la candidata que tenemos que eliminar. Porque en Puerto Rico querían que ganara la puertorriqueña. Era muy fuerte, la competencia era fuerte. Yo creo que Eva también tenía una cosa que no le ayudó mucho, que ella era muy fuerte de carácter y contestaba. Porque al año siguiente fue una niña a Puerto Rico otra vez, que la situación fue distinta. También quedó entre las cinco, pero era más suave, sonreía, aunque la gente le decía cosas. Dice que cuando tengo en el autobús, el público que se paraba a verla, y ella le contestaba, y ella le contestaba. Digo, pero niña, no les conteste, déjame, pues le ríes y ya está. No, ¿cómo va a pasar el posible que más? Claro, porque tiene un carácter fuerte. Yo me venía de Valencia, estaba buscando dónde vivir en Caracas, porque vivía donde mi tía. Y ella también quería independizarse de su casa. Ella vivía con su papá. Y en ese momento, yo buscando, ella buscando, ¿por qué no buscamos algo y alquilamos algo juntas? Y bueno, logramos conseguir un apartamento en Terrazas del Ávila, que era perfecto, porque teníamos la Universidad Santa María súper cerca y Televen también. Entonces, realmente fue un tiempo súper especial, sobre todo para uno en esa edad. Ella ya estaba viviendo con María Fernanda León, y me dice, ¿qué haces tú en Valencia? ¿Qué vas a hacer con tu vida, manito? O sea, no, 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 voy, tú te tienes que venir a Caracas. Tú vas a seguir con esa carrera, ¿por qué no te inscribes en la universidad, presentas la prueba y te vienes? Mira, aquí hay una habitación. Es un apartamento de dos habitaciones grandes y la habitación de servicio. Y yo le digo, mira, yo no tengo ningún problema con alquilar la habitación de servicio. Es chiquitica, tenía su baño, y al final estábamos las tres. Éramos amigas y todas del mismo mundo. A ver, hubo un momento y un periodo en el que Eva, que era de Caracas, vivía con Goyce de Erasúa y con María Fernanda León, quienes también están en este lindo reportaje. Ellas vivían juntas en un apartamento que era como el apartamento de la felicidad. Eso era la felicidad total, porque eran tres mujeres de un apartamento. Y yo era la cuarta amiga, que era de Caracas, y obviamente yo tenía mi casa con mis padres, pero siempre aterrizaba en ese apartamento. En ese momento todas estábamos viviendo una vida de universitarias, y estudiábamos juntas en diferentes salones, pero ahí estábamos. Entonces, nos llevábamos muy bien. Esa convivencia entre María Fernanda, Eva y yo, creo que fueron unos años soñados de juventud, de independencia, de conocimiento del medio artístico. Como te digo, las tres además convivimos y compartimos un mismo techo sin celos, sin maldad, sin ánimos de hacernos daño ni de competir, porque cada una estaba en su propio espacio, con sus propias características. Y yo creo que eso fue lo más emocionante. Íbamos a hacer mercado, íbamos juntos, y lo que se hacía se dividía entre todas. Había que pagar la luz, bueno, la luz, cada quien pagaba su parte. Realmente nunca hubo un sí ni un no. Fluyó muchísimo. Como te digo, desde la convivencia, la alimentación, las relaciones personales, cuando una tenía un novio terminada, pues por supuesto terminamos llorando en la cama de la otra. O sea, y bueno, eso nos marcó mucho porque nos unimos tanto que fue una amistad tremenda. Es que para mí es difícil hablar de Eva como si no estuviera, porque Eva siempre está en mi casa. Mis hijos saben de Eva, evidentemente de mi esposo. O sea, en esta entrevista cometo errores de está, no está, fuimos, éramos. O sea, porque para mí Eva es esa mejor amiga que yo creo que no tendría nunca. Eva soñaba con muchas cosas. Yo creo que yo a veces le decía, pero ¿por qué todo tan apurado? Y yo a veces me ponía brava. Le decía, es que tú vas como muy rápido. Ya te casaste, ya vas a tener una hija, ya tienes una casa. Todo yo lo veía como muy rápido. Y a lo mejor yo lo veía todo desde otro punto. Estaba viviendo mi juventud, estaba disfrutando. Y Eva siempre iba un paso adelante. Eva amaba el mundo audiovisual, comunicar. Eva soñaba con ser presentadora de noticias y de hecho lo logró. Eva le fascinaba la radio, pero no tuvo su programa a pesar de estar casada con un gran productor de radio. Pero era una chama que quería superarse siempre, siempre. Ella quería ser mamá. Ella quería vivir esa experiencia. Cuando quedó embarazada fue una noticia muy, muy bonita. Muy, por supuesto, descolocante. Porque era muy joven. Tenía 26 años, creo, cuando ella quedó embarazada. Pero tenía ese anhelo, quería, quería, ya ella quería, quería estabilidad. No sé si de repente era un tema de lo que, porque su familia, pues, era hija de padres divorciados. Don vivía en Jamaica. Eric estaba en lo suyo. Eva era una muchacha a nivel familiar que, que su hermano estaba afuera. Entonces, yo creo que ella, uno de sus mayores anhelos era ese, tener una familia. Y lo logró, lo logró. Y cuando fue madre, bueno, fue para ella, yo creo que, un punto de realización importante en su vida. Miranda es un punto determinante en la vida, en el nacimiento de Miranda. Cuando llega el primer diagnóstico, estaba Miranda pequeña, de meses. Entonces, recuerdo que, que estábamos bautizando a Miranda cuando ya se había hecho el eco. Y cuando ya estaba esperándose la respuesta de una biopsia. Entonces, ella estaba en ese proceso. En ese proceso de haberse convertido en madre. De haber tenido a esa niñita que tanto esperamos. Yo recuerdo cuando nació. Estábamos ahí, esperándola. O sea, además era como la primera. Para todas nosotras era como la muñequita que llegaba. Yo había comenzado con mi esposo. Y él me invitó a un viaje, a un crucero. Este, y justo yo estaba sin teléfono, sin señal. No es como ahora, que en todos lados hay wifi. Y bajándome veo un mensaje de ella. Y me dice, avísame en lo que tenga señal. Eso fue en febrero del 2010. El problema es que Eva se siente un bulto. Recuerdo que era a nivel de la axila. Y ella se lo pregunta a mi mamá. Y mi mamá automáticamente como médico le dijo, eso te lo tienes que ver. Hay que hacerte un eco. Y mi mamá hace este eco. Por supuesto, en el momento que mi mamá hace el eco, creo que los médicos saben. Y más cuando eres radiólogo y pasas toda tu vida viendo diferentes imágenes. Y me dice, un día me llama, recuerdo por Skype y eso, y me dice, amigo, hoy te tengo que decir algo, manita. Y yo, ¿qué pasó? Es muy chimbo. Tengo cáncer. Yo, ¿qué? Pero así de una. Tengo cáncer de seno. Y nada. O sea, quiero que lo sepas. Estoy devastada. Y lo que me toca es luchar. Y ella me llama cuando sale del médico. Y me dice, manita, tengo cáncer. Pero tú no vas a llorar. Y yo recuerdo quedarme así en el teléfono. Y me dice, esto es para ir hacia adelante. Esto es para echar adelante. Nosotros, ya todo está hablado. Ya comienzo el tratamiento. Como era Eva. Había un problema, pero ya había una solución. Y, por supuesto, ya había una orden. Usted no llora. Yo sentí un corrientazo. Porque, claro, había mucha desinformación sobre el tema del cáncer. Y en ese momento, cualquier persona que orbitara alrededor de eso, uno lo veía como una sentencia de muerte. Y entonces, a mí en ese momento me dio mucho miedo. Entonces, en ese momento, cuando ella me dijo que tenía cáncer, yo entré como en una especie de shock. Y no había mucha información. Pero ella cayó en las mejores manos. Ella cayó en las mejores manos porque, bueno, llamó a Nelson Eduardo, el hijo de Bolivia, que era un amigo de la infancia. Se conocían desde chiquitos. Bolivia Bocaranda la salva a ella. No, 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 no la salva. Le dice qué debe hacer. Y la encamina. Hola, soy Bolivia Bocaranda, presidente de la Fundación Se Nos Ayuda. Y tuve la experiencia, la vivencia de acompañar a Eva durante todo su proceso de tratamiento de cáncer de mama. Y además tenía una bella relación con ella porque ella fue muy amiga de mis hijos. Y ella fue la primera amiga de un hijo mío que yo traté en la fundación. Y en ese momento, yo sí la noté completamente dispuesta a luchar. A decir, tengo cáncer, pero voy a salir de esto. Así como salió de muchas cosas en su vida a nivel personal, económico, familiar, pues eso también iba a ser un obstáculo, un problema superado, solucionado. Por eso, cuando yo me enteré del diagnóstico, entendí que venía una larga batalla, pero con su actitud iba a echar para adelante. A mí me dolió muchísimo todo el proceso de primero aceptar a una niña, para mí era una niña, porque era de la misma edad de mis hijos, pues que estuviera pasando por un cáncer de mama, me partí el alma. Y me recuerdo clarito el día en que supe que Eva tenía un diagnóstico positivo de cáncer. Estábamos en la playa, no me recuerdo si era, eran unas vacaciones, carnaval o Semana Santa, y Eva llamó a Nelson Eduardo y le dejó un mensaje. Y Nelson Eduardo oye el mensaje y me dice, aquí está Eva diciéndome que tiene un diagnóstico de cáncer de mama. Ella tiene mucho humor negro, pero no para esto. Ella puede tener cáncer de mama. Yo le digo, pues claro que sí. Y inmediatamente se bajaron ellas para la playa y yo me quedé en el apartamento, sola, para poder hablar con Eva. O sea, tuve mi tiempo ahí de sobrecogimiento y además de prepararme para lo que venía. Entonces hablé con Eva, me dijo que él tenía este diagnóstico positivo y quedamos en que nos veíamos en la fundación. Ella no que hizo que nadie le mintiera nada. Ella tenía información de todo, cómo era el proceso, cómo iba a ser, cómo iba a venir, todo, todo, todo. Y ahora me va a pasar esto y esta va a seguir. O sea, y de verdad que para nosotros era como que, porque siempre la gente está esperando como que, ay, yo, pues la pobrecita. No, no, no. Esa actitud nunca la tuve. Estábamos en las Mercedes. Ella fue a la sede. Tenía una sesión de fotografía a los pocos días después de eso. Y llegó como esta broma tan grande que tengo yo, como entre triste y molesta y brava por el diagnóstico que había tenido. Yo estuve hablando con ella y le dije, mira, Eva, aquí tienes dos opciones. O te vacilas el proceso, se te va a caer el pelo, tienes que buscar una peluca, voy a ver si quieres jugar, ser la catira, la morena y la pelirroja, o tomarlo de otra manera que va a ser muchísimo peor. Fue bien valiente, con bastante templanza. Nunca la vi desboronarse. Ella siempre se mantuvo firme. Me dijo una frase que a mí siempre se me quedó, que me dijo, yo siendo una mujer profesional, que he estudiado, que heredé los ojos verdes de mi papá, ¿cómo es posible que yo nunca haya pensado que también podía heredar lo que era un cáncer de mama por el lado de mi papá? Porque ella tenía un cáncer hereditario, un BRCA1, un BRCA2. Su abuela había tenido cáncer de mama y la tía también. Entonces, era como una, había un proceso ahí como de culpabilidad. ¿Por qué yo no me di cuenta de esto? ¿Y por qué me quedé con una información que me dio un médico hace muchos años, cuando yo fui a consultarle y me dijo, no, si es por el lado de tu papá, eso no lo heredas? Lo cual es un error garrafal desde el punto de vista médico. El diagnóstico desde el principio para nosotros como equipo oncológico médico fue muy alarmante porque se presentaba primero una lesión muy difusa, una lesión multifocal. Y es muy poco frecuente la aparición de este tipo de lesiones. E igualmente ya con ganglios positivos, un tercio de los ganglios que estábamos diagnosticando. Por lo tanto, nos daba pues una posibilidad cierta de que la lesión podría tener una evolución tórpida. Ella tenía un BRCA1 y un BRCA2. El tratamiento no había sido efectivo. O sea, todo indicaba que no se estaba, después de la primera recaída, de que no había quedado bien. Entonces, por eso a mí yo sentía también ese dolor interno de que, conchale, y tampoco no era un tema de conversación. Yo no le iba a abrir los ojos a Eva. Esa era una cosa que yo llevaba por dentro, pero uno siempre se puede equivocar. O sea, yo tengo compañeras en la fundación que le dieron seis meses de vida y se pasaron 20 años trabajando en la fundación. Pero sí el cuadro de Eva, que era un cáncer con altos porcentajes de ser hereditario, pues no era el caso normal y corriente de un feliz final y una curación inmediata. Soy Roberto Mata, soy fotógrafo y fui coautor con Eva Ecbal del libro Fuera de Foco. Su proceso, digamos, quirúrgico en relación a un cáncer que padeció y que finalmente hizo que falleciera. Pero me siento muy orgulloso de haber hecho eso junto a ella. Y yo le dije a Roberto, mira, vengo de los Estados Unidos y acabo de leer un artículo de una periodista que pasó por cáncer de mamá, hizo todo el récord fotográfico de su propia enfermedad. Y mira, el día que tú quieras hacer algo con alguno de los muchachos que esté estudiando foto contigo, avísame que yo estoy segura que alguien va a querer hacer. Y esas cosas de Eva se me quedó viendo. De verdad es importante, es chévere el proceso y no sé qué, no sé cuánto. Eva Ecbal es una imposición. Yo no sabía quién era ella. Yo sé muy poco de la vida de los artistas, de la parándula y ese tipo de cosas. No por nada, sino que nunca he estado vinculado. Y realmente a mí me la presentó un día Bolivia de Ocaranda. Bolivia me pidió, yo siempre he colaborado con miles de gente que necesita que uno colabore. Y Bolivia me dijo, vamos a hacer estos retratos y viene esta chica que fue mi Venezuela, que tal. Y después que hicimos estos retratos que iban a terminar en las cajas del Excelsior Gamma, algo así para que tú donaras o para una campaña de estas, ¿no? A Bolivia se le ocurrió que ella se iba a operar en las próximas tres semanas, que porque yo no hacía un trabajo documental sobre eso. O sea, Eva fue una imposición. Bonita, pero imposición. Yo no la, yo no la, que no la tenía en el radar, yo no sé de quién era. Yo la conocí calva y yo no sabía quién era la persona que tenía pelo. O sea, yo no tenía ni idea de eso. Y nos quedamos hablando y al rato era así como que ella agarraba la idea, la procesaba y después te lanzaba la respuesta como de la nada. Te le digo, Roberto, ¿tú me tomarías las fotos a mí? Sí, ah, bueno, entonces yo, es perfecto, yo lo quiero hacer. Y de ahí nace la amistad de ella con Roberto. Porque antes de eso ella me había dicho, vamos a escribir un libro. Pero me parece una tipa inteligente. Y ahí sí hay, o sea, eso me compró completamente. Bolivia es la idea, dice, habría que acompañarla, habría que hacer como un documento de esto, habría que hacer un trabajo documental. Y yo creo que tú eres la persona. Y Eva, ¿tú qué dices? Que sí. Eva me llama a Australia. Y me dijo, mira, manita, con Roberto Mata, que es un fotógrafo maravilloso, ya lo conocíamos, evidentemente, pero no sabíamos que iba a estar tan de lleno metido con ella. Y con el impulso de Se nos ayuda y Bolivia Bocaranda, pues deciden documentar ese proceso de curación, ¿no? De Eva, todo ese proceso que significó curarse con ese primer cáncer, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó a hacer el libro, y yo la veía de un lado a otro con Roberto, con el fotógrafo. Y estoy escribiendo un libro, manita, y yo, ¿para qué escribes? Tú no tienes que escribir, tú tienes que estar poniéndote el tratamiento, tú tienes que estar comiendo lo que el médico indicó. Y además, yo, hija de médico, yo quería que ella hiciera todo como tenía que ser. Fotografié la recuperación, y fotografié todo lo que vino de ella, de cómo reincorporarse después a la vida. Todo lo que vino antes, Eva, fue que si para el dentista primero. Ella hizo un montón de cosas, por si no salía bien la operación. Pues quiso dejar su proceso, su momento, su dolor, su esperanza, su lucha. Quiso dejar Venezuela, la maternidad. Quiso dejar que con el cáncer no se puede solo. Que hay que confiar en los doctores, hay que confiar en la gente que te apoya. Y que la vida es una sola y que de verdad que hay que cuidarse. Hay que hacerle caso, caso al cuerpo, al organismo, a lo que te dice. Yo me impuse un sistema de trabajo, que era, Eva, yo voy a ir con una sola cámara, voy a ir con un mural que no parezca de fotografía, no voy a llevar iluminación, no voy a llevar tripos de ningún tipo, y nunca voy a pedir quizás alguna vez agua. Imagínate, o sea, yo mismo, él me dice, ¿para qué todo eso? Y yo, bueno, porque yo quiero, ¿sabes? Y eso funcionó. El libro la ayudó a soltarse y a olvidarse del que dirán o del perfeccionismo, porque también lo era así, y decir, bueno, nada, escribo, documento, comparto mi vida a través de esas fotografías. Y, por supuesto, al lado de Roberto Mata, un gran amigo también, porque Roberto se convirtió en un gran amigo de Eva. Eva iba a ayudar a su libro para que su libro siempre brillara y su libro iba a ayudar para que Eva brillara, sin duda. De eso no tengo ni la más mínima duda. El libro condenó a que todo iba bien, o sea, no era la condena negativa, era la condena positiva. Por eso es que es un revés muy triste, o sea, indudablemente muy triste. Pero Eva sí tenía ese afán de terminar ese libro rápido, de bautizar el libro rápido. Era como un correr, un no puedo perder un día. Y la producción, la edición, la gira de medios con lo del libro era muy rápido. Ella en el fondo presentía que le quedaba poco tiempo. Si te soy sincero, una de las cosas que he aprendido del cáncer, mi hermano también murió de cáncer, y es que tú cuando amas a las personas inconscientemente, evades que eso pueda pasar, y crees que se van a recuperar, y que la muerte no va a llegar, pero es quizás una manera de cuidar tus sentimientos. Con Eva, ¿qué me pasó? Bueno, tuve la esperanza de que sí mejorara, porque decía, bueno, Eva tiene su hija, es una mujer, puede salir adelante de esto. Siento que estuve ahí, quizás quise estar mucho más presente, y en ese momento yo me fui a vivir a Valencia. Tuve también una serie de situaciones en mi vida que quizás no me hicieron estar tan presente como hubiese querido, pero bueno, como te digo, uno nunca piensa que las personas se van a ir. Algo que pasó en Eva es que creyó en Dios, empezó a creer en Dios. Eva era agnóstica, Eva era, no, bautizo, no, chama, olvídate, qué santo ni qué santo, aquí no, 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 Eva no creía en nadie. Porque fue educada, sí, pero con el cáncer, ella empezó a creer, porque ella necesitaba la fe, ella necesitaba buscar cualquier tipo de solución, y si era Dios, era Dios. Y así fue. Yo recuerdo que nos llegó una gran noticia. Estaba feliz. Todos estábamos felices. Y yo decía como ya, era gripe, se curó. Hoy en día me río, pero nos llega esa gran noticia de que no hay nada. Manita, estoy limpia, se terminó todo esto, vamos hacia adelante. Y mi mamá le hace el eco. Y ella le decía, búscame, búscame. Y mi mamá buscaba y buscaba, y es cuando le hace la pregunta, y le dice, tú eres devota, tú crees en algo, eres creyente. Y ella le dice que no, no era una persona creyente. Y mi mamá le dice, tienes que buscar en qué creer. Tienes que agradecer. Es así. Estás limpia. Yo no veo nada. Por supuesto, cuando mi mamá me lo dice, más aún. Y qué alegría. Eso nunca lo voy a olvidar. Cuando nosotros estábamos en casa de Bolivia, Nelson, celebrando que Eva estaba cancer free y que Eva había superado el cáncer. Y Bolivia esa noche no se quedó. Bolivia no estaba de acuerdo con esa celebración. Y obviamente Bolivia, quién mejor que ella para saber que eso era prematuro. Estábamos recordando una fiesta que hubo aquí cuando ella terminó el tratamiento. Salimos, la última radio que tuvo, salimos, fuimos a varios programas, varias actividades de la fundación. Terminamos comiendo en un restaurante, invitó a John Fabio para que fuera, nos tomamos unos tragos ahí y ella quería hacer una fiesta. Y no conseguía en dónde hacerle la fiesta. Y yo estaba calladita, calladita, porque terminó la quimio, pero eso no significa que ya estoy cancer free. Y bueno, terminó que era diciembre, no conseguía lugar en donde hacer la fiesta. Hizo la fiesta aquí en la casa y me invitó a todo el mundo, a todos sus amigos, a todos sus panas. Estuvieron hasta tardísimos, pero yo, que es una maleducación, si tú prestas tu casa para hacer una fiesta, yo hubo un momento que me retiré de la fiesta, porque yo ahí estaba en duelo. Yo he pasado esta semana recordando y vi en esta fiesta, en esta fiesta yo estaba embarazada. Recuerdo claramente la fiesta y Eva siempre tocándome la barriguita. Y mi mamá estaba como renuente, que es una mujer muy tranquila y estaba invitada a la fiesta. Y Eva insistía, Belén, que no falte. Y recuerdo que yo le digo, pero mamá, ¿qué pasa? Y me dice, es que los cánceres en Estadio 4 no se celebran. Ahí yo sabía, presentía lo que venía y me era muy difícil estar afuera brincando y bailando cuando yo estaba en una posición de duelo. Por supuesto, Eva no se dio cuenta de eso, los que estaban alrededor pensarían que eran achaques de vieja, pero en realidad yo tenía mucha tristeza ese día. Y ese proceso de duelo pues tiene diferentes etapas. Cuando vino la noticia final, ya yo parte de ese duelo ya lo había vivido. Hay unos años y hay un tiempo prudente en el cual tú puedes celebrar que tú estás bien. Nosotros jugamos adelantado. Eso fue como en noviembre y ya nosotros en diciembre estábamos bailando y celebrando con música que Eva se había curado. Ella se curó en el 2010, a finales de 2010. Y en el año 2011, en el mes de febrero, hicimos el viaje de nuestras vidas. Eva Eqbal, Yulene R. Cao, que es otra gran amiga que vive en los Estados Unidos y yo estaba viviendo en Australia. Decidimos reunirnos en Nueva York porque allí estaba viviendo Yulene. Y fue el viaje soñado porque cada una estaba en sus países viviendo y era como esa primera vez que yo iba a ver a Eva en años, desde que me fui a Venezuela en el año 2008. Y bueno, fue un viaje bellísimo. Era invierno, recuerdo, el mes de febrero, de caminar agarradas de manos en la nieve, en el Central Park. Y era como la celebración, manita, qué bien. De hecho, ella, Eva, en ese viaje a Nueva York, ella iba a hacer después una escala en Miami para dar unas entrevistas a televisión sobre lo que había sido el transitar ese cáncer y haber logrado, bueno, erradicarlo. Y bueno, todo iba a ser así hermoso. Ella empezó a presentar una tos. Estaba tosiendo bastante. Recuerdo que Luis David estaba con ella. Luis David fue a acompañarla y a lo mejor él lo cuenta aquí en su entrevista. Luis David la acompañó a buscar a mi mamá a la clínica y le dijo, tengo muchísima tos y bueno. Vengo a Caracas a un matrimonio en agosto del 2011. Se casaba una muy buena amiga y ella fue, es la última rumba que ella se echa aquí en Caracas. Fuimos al matrimonio y yo la veo como una tocedera, una tocedera, una tocedera. Y yo, en la noche cuando nos tuvimos que ir temprano porque le di un ataque de tos en la boda horroroso que estaba ahogada. Entonces, bueno, nada, nos despedimos, nos fuimos para la casa de ella ahí en Macaracuay y durante toda la madrugada yo dormí al cuarto, al lado del cuarto de ella, en el cuarto de visita de su casa. Y toda la noche con una tosera, Chama, yo me levanté preocupadísimo y yo digo, ya va, o sea, ¿qué pasa? El día siguiente le pregunto, Chama, ¿desde hace cuánto tú tienes esa toja? Corte como dos meses, tres meses, me dice así yo. Pero resulta que poco antes de ella regresarse a Venezuela, de viajar a Miami, que iba a ser una parada y después volver, ella se estaba bañando y Yulana y yo estábamos en la habitación arreglándonos que íbamos a salir y escuchamos un grito durísimo que dijo, ¡Con! Y Eva, o sea, ¿qué le pasa a Eva? Y empieza a gritar, ¡Con! Y sale llorando del baño. Y dice, Chama, los ganglios, tengo los ganglios inflamados. Y llamó, llamó a su doctor y le dijo, Chama, tengo los ganglios inflamados, me está doliendo full la axila, no sé qué, y el doctor le dijo, ¡Vente! ¡Urgente! ¡A Venezuela! Y ella, bueno, espero que tengo que hacer una parada en Miami. ¡No, no, 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 Eva! Tú te tienes que venir. Eso no es normal. Te habéis ido a chequear, no, no, yo no me he hecho nada. Este, y en ese momento llamé a Belén Diamante, que era la mamá de Federica, Belén era radióloga, radióloga, es radióloga, y le dije, mira, algo está pasando, no sé qué es, pero me gustaría llevarte a Eva. Pero eso no fue tan fácil, o sea, Eva no era una persona. Eva no quería nada con los temas de tratamientos normales del cáncer. Yo recuerdo que mi mamá le dijo, tú te fuiste como un arbolito cuando está apagado y regresaste como cuando prendes a un arbolito llena de puros punticos de luz. Hay que atacar esto rápido. Y que tú le dijeras o le asomaras de esa posibilidad de desencadenar en ella un histerio. Y bueno, esa fue una de las últimas peleas que tuvimos porque yo la llevé engañada. Le dije, mira, necesito ir a la castellana, acompáñame, que necesito ir a buscar, no sé qué fue lo que me inventé. Y cuando vamos llegando a la clínica, ella se da cuenta de que no estamos yendo a ningún lado, sino que vamos a la clínica en donde trabaja la mamá de Federica, ahí fue como un temita ahí en el carro. Y nos caímos a gritos, ella me, como me manoteó, y yo le manoteé por supuesto también, pero yo estaba empeñado en que ella se hiciera la placa y en que ella se pusiera en control. Y en efecto, cuando se hizo esa placa, Belén sale del cuarto de estudio llorando. Yo me quedo como, le digo, ya va, ¿qué pasa Belén? que me dice, no David, esto no pinta bien, tiene que irse al oncólogo, ya. Yo vuelvo a Australia y evidentemente tuvimos contactos y ella me dice, esto es un cielo estrellado, pero no de estrellas, sino de tumores. Ya no hay vuelta atrás hoy, estoy jodida, estoy jodida. El cáncer volvió. Cuando la, cuando la reincidencia fue en febrero del 2011 que ella me llama y me dice que, que el cáncer había vuelto, algo había cambiado. No tenía la misma fuerza, pero la segunda vez hubo un switch en su energía. Empezó a buscar estos tratamientos alternativos y empezó a buscar otras opciones para no someterse a la quimio y a la radio y a una eventual mastectomía. Creo que ella tenía a un lado y le quedaba el otro. Creo que, si mal no recuerdo, eso le asustaba mucho. Y bueno, y me la conseguí Mike Petty, destruida. Y entonces, me dice, entonces, no sé si se puede decir eso o no, pero eso fue lo que dijo exactamente. ¿Y yo qué pasó? No, no. Pero quédate quieto, que estamos bien, te quiero mucho, chao. Así en Mike Petty. Tres semanas después, logro que me tiendo por el chat de Gmail. ¿Qué pasa? Estamos mal. Y le digo, Eva, ¿qué hago? Deja la mariquera, chao. Me cortó. Se murió los dos días. Y recuerdo cuando ella toma la decisión de irse a Houston, yo estaba ya en, a semana de tener a mi hijo. De hecho, Mateo nace el 29 de octubre del año 2011 y Eva muere el 17 de diciembre de 2011. Cuando ella ya está en Houston, yo digo, yo tengo que ir a verla. Y a mí mi doctor sí me decía, no puedes viajar porque tú en cualquier momento puedes romper fuente y ya puedes tener a tu muchachito y ya no puedes viajar. Estás en la semana 38, ¿sabes? No puedes. Y bueno, al final no pude viajar. Ella sí me prohibió, no quiero que vengas embarazada, hoy no puedes. O sea, Mateo puede nacer en cualquier momento o esto te puede adelantar el parto, lo que sea. Nace Mateo y ya al mes pues Eva tiene una recaída tremenda ya en el hospital. Eva lamentablemente llegó a Houston con todas las ganas porque eso sí te lo puedo asegurar. Eva tenía todas las ganas de después que reaccionó, cuando espabiló, cuando se dio cuenta de que tenía que hacer lo que tenía que hacer, tenía muchísimas ganas de vencer el cáncer. Pero era un tratamiento muy fuerte, muy fuerte. La última vez que yo vi a Eva no era Eva. Ella me previno, me dijo, no te vayas a asustar, te estoy, ya era por videollamada, por Skype, te estoy llamando para que veas unas pelucas. Cuando me quita, cuando pone la cámara, yo puse mi mejor cara, pero no sé cuántos kilos pesaría Eva en ese momento. Ya no era, ya no era Eva. Ahí, ahí, esa fue la última vez que hablamos, la última vez que la vi, viva, y y ahí yo sabía que era un tema de tiempo. Pero hubo sí una noche que fue la última vez que sí tuvimos contacto y fue a pocas horas de morir que yo estaba amamantando y ella sí me dice, Manita, ya, ya, no aguanto más, no aguanto más, me quiero ir, no aguanto más. El dolor en el cuerpo de Eva me decía que era tanto que ella ya, ya quería desaparecer. o sea, ya físicamente Eva no podía con ella. Y a las horas de esa llamada Eva, Eva murió. Vamos a decir que, que ya habían como, como algunas señales. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía, preguntaste, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabes? Este, que si hay líquido en los pulmones, que si está pasando esto. Ya sabíamos. Habían ciertas cosas que, que, que nos decían y, y bueno, uno estaba ahí llenito de fe, esperando a ver qué pasaba. Recuerdo que yo estaba en la casa de mi tía, mi hija, mi hija estaba pequeñita y yo no tenía el teléfono conmigo. Había dejado el teléfono en alguna parte. Y por supuesto, John Fabio me llamó, me avisaron, yo no veía el teléfono, le avisaron a mi esposo y, y mi esposo llamó por teléfono a la casa de mi tía. Y mi tía me dice, te llama Toni, con una cara seria. Por supuesto, primero me regañó que porque no tendía el teléfono. Y yo, pero, ¿qué pasa? Y bueno, después me dio la noticia. Estábamos aquí en plena fiesta y en plena reunión y nada, yo no me recuerdo exactamente quién fue que me lo dijo, si fue John Fabio que llamó o me escribió, no me recuerdo. Pero sí me recuerdo que antes de que se acabara el matrimonio ya yo tenía la noticia, por supuesto que ya sabía que Eva había estado, había tenido una recaída. yo le había escrito una o dos veces, no me había contestado, yo no insistí. En ese momento, no te puedo decir yo estaba preparada, es mentira, eso es mentira. No, no. No estaba preparada, ni me preparé, ni nada de ese tipo de cosas. en ese momento me quedé en blanco, yo tenía a mi hija cargada y mi tía dijo, dame la niñita y no hice más que sentarme a llorar en el piso. Estuvo inconsciente, estuvo en coma, yo Fabio tuvo que salir corriendo, soltar todo, incluyendo a Miranda para poder correr a su lado y estar con Eva en sus últimos momentos. Y todos estábamos a la expectativa y sabíamos que se iba a llegar, ya estábamos en la recta final. A mí, cuando me llama Vina, a mí se me fue el teléfono de la mano, Vina en perfecto inglés, me dijo, Eva, David, Eva's gone, Eva se fue. Yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto, yo tenía el teléfono en la mano, el Blackberry, o sea, eso a mí se me fue de la mano y nunca me había salido un grito cuando dicen que uno grita desde las entrañas. Eso. Y recuerdo que fue Luis David, fue un mensaje de él que ella dijo, Marita, se nos fue, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Y recuerdo que que ese 17 de diciembre fue yo creo que uno de los peores días de mi vida. Yo soñé que ella se había ido. Ella estaba afuera, estaba en Estados Unidos y me llamó yo. Y estaba en la tienda y le dije, no puedo hablar. Y nada, pues pasar ese mal rato porque han pasado tantos años y todavía lo recuerdas y te golpea porque siempre pensé que la vida no iba a ser tan dura para ella. Que iba a haber un poquito de misericordia y ella iba a poder salir adelante, pero no, no, no fue así. Y me acuerdo clarito que ese 17 de diciembre tipo dos de la tarde estaba lloviendo en Valencia, estaba en el centro comercial donde mi mamá tenía la tienda, mi mamá tenía una tienda y recibí la llamada de John Fabio. Eva es un error, o sea, lo que le pasó a Eva, por Dios, no Eva, por supuesto, pero estamos aquí hablando de Eva por un error, ¿sabes? A mí me resulta medio inconcebible, o sea, no, la verdad que hay una persona que te dice mucho que dar, pero mucho, 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 mucho. Enfrentarlo es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. El entorno, pues, estábamos como que muy reprimidos, ninguno quería llamar al otro, pues no podíamos hablar y así estuvimos hasta el final, pues, hasta que nos reunimos en la iglesia y fuimos a una misa y lo que hacíamos era abrazarnos entre todos porque realmente no sabemos cómo vivir eso. el duelo, el duelo por Eva ha sido una incógnita también, te puedo confesar, porque como lo he dicho al principio de esta entrevista, Eva vive en mí, o sea, de verdad, a veces yo pienso, estoy haciendo cosas y digo, ay, si Eva me estuviese viendo, estuviese muerta de la risa, o sea, porque era esa confidencia, esa camaradería, no sé, es una persona que estuvo y sigue estando y sí, la lloré, pero también la celebré mucho, entonces ese celebrar es recordarla con una gran sonrisa. Yo estuve en negación, yo estuve como un par de meses, todavía, después de que ella estuviera muerta, yo hablaba con ella y para mí, yo, el número no lo puedo decir, obviamente, porque quizás ese número pertenece hoy a otra persona, pero ese número de Eva todavía está registrado en mi celular, no lo he podido borrar. Más que extrañar es decir lo que he dicho, es que nos faltó tanto, siempre me siento a pensar y digo, ¿cuánto nos faltó? ¿Tú te imaginas o ustedes se imaginan cómo seríamos hoy en día? madres ambas dos de dos niñas adolescentes y compartiéramos esa etapa y Eva me daría su punto de vista y yo le daría el mío y Eva no sé si sería la tía regañona, a lo mejor no, sería consentidorsísima, pero imagínate, es que nos faltó demasiado, pero vivimos mucho, menos mal que no fue una amistad corta. la detección temprana es la que salva las vidas, invertir en nuestra salud y entender que ella fue mis Venezuela y de nada le valió su físico si por dentro no estaba bien, entonces nada, que lo más importante es la salud, porque nada haces con, como decía ella, con estar bella por fuera, mal por dentro, o sea, si estás enferma no haces nada con ser muy bella, entonces al final lo que ella sintió que esa belleza le abrió las puertas para muchísimas cosas no es, no te da la seguridad para que tengas una salud eterna. Eva, estoy segura que hubiese, sabes, marcado aún más a generaciones en nuestro país, en mí, por supuesto, que marcó a una gran muchacha en ese entonces que hoy día ya con carreras, posgrados, ya trabajo con mi propia productora, dos hijos, casada, pues Eva, Eva tiene, Eva tiene su, su gran parte en esto. Y no ha habido un día que no, que no la extrañe en todo lo que hago, todo lo que hago, yo hoy con 45 para 46 soy periodista, trabajo en medios, o sea, he logrado cosas que me hacen sentir muy feliz y siempre, siempre miro hacia arriba, siempre miro hacia arriba y sé que ella está ahí. siempre está estar en mi corazón, no hay forma y manera que salga de ahí porque ella supo querer a sus amigos y los amigos que tenía siempre la vamos a recordar bonito, siempre. cuando Eva estaba en el tratamiento y en la primera fase cuando estaba chéverísima, me dijo tenemos que ir al colegio, entonces vamos al colegio un diciembre, esto fue en diciembre y llegaba el octubre y yo, y quedamos, Eva, en octubre venimos otra vez para el colegio a hablar, me dijo, bueno, esa es la promesa que tenemos que hacer. ¿Del año siguiente? Del año siguiente, esto fue en diciembre y en octubre, entonces, esta es la promesa que tenemos que hacer, vamos, nuestra promesa es que todos los 19 de octubre vamos a venir a mi colegio y yo le dije, sí, chévere, a la Academia Washington todos los octubres. Bueno, a mí me tocó ir todos los octubres sola y yo todos los 19, ahorita no están mis nietas estudiando ahí, no tengo ningún familiar estudiando ahí, pero ese es mi compromiso y es una forma de honrar el pacto que nosotras hicimos y si tú puedes hablar de una compenetración de la religión la religión ha sido esa que a pesar de que Eva no está, a pesar de que yo no tengo ningún familiar estudiando en el colegio, mi compromiso el 19 y lo sabe todo el mundo en la fundación, no es ni con un medio de comunicación ni una entrevista, es ir al colegio y ya en el colegio, bueno, siempre por supuesto se nombra a Eva ahí, habla la profesora que fue diagnosticada gracias a Eva y siempre cuando yo empiezo es así como Eva, esto es por ti. La lucha de Eva Iqbal contra el cáncer de mama fue un grito de esperanza desde sus entrañas. Eva vivía a la carrera, era testaruda, amaba ser madre y tenía confianza en lograr lo que se proponía, fortalezas que la acompañaron en todo su proceso por ganarle la batalla al cáncer que fue diagnosticado en el 2010. Ella quería vivir, ganarle al tiempo, sin embargo, su historia nos demuestra que no existe sentencia adelantada y aunque las ganas estén, el dolor muchas veces supera la voluntad. era te ha sido un problema. Y este espacio es cortesía de Renegade La ciudad es un parque de diversión Jeep naturalmente sofisticado CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, ahora de fresa Café Amanecer, tan bueno como su gente KFC, siempre original Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia Goner, llega donde quieras, disfruta el camino Rodenstock, porque cada ojo es diferente Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul Wobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube Para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos Y mucho más